entrevistas. Quiero saludar en esta noche a Adriana Salvatierra, que está con nosotros, expresidenta de la Cámara de Senadores. Adriana, un gusto tenerte en Aviala. Milton Guzmán te saluda desde Estudios. ¿Cómo está, Milton? Muy buenas noches. Un abrazo cordial a usted, a todo el equipo de Aviala y a la audiencia que acompaña en la transmisión. Bueno, arrancamos de inmediato. Lo decía el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral, un proceso de preselección que ha tenido muchísimas trabas a lo largo de todo el año pasado, y ahora, ya cuando está en proceso de el Tribunal Supremo Electoral muy cerca a las elecciones, nuevamente este tipo de amparos. ¿Esto se venía a venir, Adriana? ¿Era algo previsible? Sí, a ver, el proceso de elecciones para llevar adelante las elecciones judiciales en este contexto ha sido rebasado por la inestabilidad política y social del país. Y ha sido cruzado por múltiples intereses. Intereses que han estado muy vinculados a quienes en su momento pactaron con el gobierno la continuidad para llevar adelante las elecciones judiciales recién en el 2027, garantizando su perpetuidad más allá de los límites constitucionales de seis años. Estos intereses eran recíprocos entre el gobierno y los actuales magistrados. Sin embargo, luego, después de múltiples presiones sociales, se llevó adelante un proceso de preselección que fue muy accidentado en la Asamblea Legislativa y finalmente forzado en sus últimas etapas. Primero, muy accidentado porque más de 12 acciones judiciales paralizaron en diferentes etapas el proceso de preselección que debe llevar adelante la Asamblea Legislativa. Y lo paralizaron por todo. Yo recuerdo el 2017 cuando llevamos adelante este proceso. Por supuesto que habían acciones que se presentaban ante los estrados judiciales, pero en ningún momento estas acciones implicaban en el 2017 un proceso de paralización de un trabajo legislativo donde más de 160 miembros de la Asamblea Legislativa aprueban un reglamento y un procedimiento para llevar adelante este proceso de preselección. Entonces, al principio se establece todo como un acuerdo político de múltiples beneficios para ambas partes, entre el gobierno y los magistrados, el garantizar la perpetuidad a cambio de la devolución de favores políticos. Por otra parte, fue un proceso accidentado porque más de 12 acciones judiciales se presentaron para paralizar el proceso. Y finalmente la Asamblea Legislativa, cuando logra torcerle el brazo al gobierno nacional y logra sacar adelante este proceso de preselección, lo hace de forma muy accidentada en el sentido en que pasa a llevar las normas, incorpora para viabilizar las listas por encima de la ley y para cumplir los criterios de género. En algunos departamentos no garantizan ni siquiera el mínimo necesario de candidatos para el Tribunal Constitucional. En otros casos han pasado por encima de su propio reglamento habilitando excepcionalmente a través de una resolución de la Asamblea Legislativa a quienes no cumplían los propios requisitos establecidos en el reglamento de preselección. Entonces, cuando se lleva adelante de forma tan forzada, por supuesto que han habido otros postulantes que han dicho, bueno, ¿por qué nos quedamos afuera si al final el reglamento aprobado por la Asamblea Legislativa pareciera haber sido de carácter decorativo y no necesariamente procedimental y normativo para llevar adelante este proceso? Entonces, eso deslegitima estas elecciones judiciales que son de por sí muy complejas, que han estado altamente politizadas, que han estado al tono de la inestabilidad política y social del país y que se han llevado a cabo de forma forzada y a tropezones. Cuando existieron movilizaciones a principios de año para garantizar las elecciones judiciales, no se esperaba que estos sean los resultados. Se esperaba que se llegue adelante un proceso sano, un proceso imparcial, un proceso transparente y lamentablemente este proceso ha sido usado por múltiples intereses políticos. Ahora, Adriana, esto tendrá que ver con esta intención que se ha tenido ya desde el año pasado de quitarle atribuciones al que es denominado el primer poder del Estado. Bueno, uno de los candidatos al Tribunal Constitucional del Departamento de la Paz es precisamente quien limó las atribuciones de la Asamblea Legislativa suspendiendo las interpelaciones de las de los ministros ante la Asamblea. Este mismo además es el que en otra lista de favores políticos habilita un congreso para habilita la supervisión del Tribunal Supremo Electoral para llevar adelante un congreso por parte del gobierno nacional. Entonces, existe ahí una devolución de millones de favores en los actuales miembros que están en las listas de las candidaturas y que son claras ante la ciudadanía, saltan a la luz pública estos elementos. Y es lamentable porque estamos en un proceso en el que existe una ruptura del principio constitucional del equilibrio de poderes, donde hay muchas decisiones que son políticas, pero también democráticas, que están siendo trasladadas a las salas constitucionales, al Tribunal Constitucional, y no son los espacios en los cuales deberían dirimirse estas decisiones de carácter político, social, incluso hasta tocando temas económicos. Hay un encumbramiento del órgano judicial que no es un fenómeno aislado en nuestro país, que es un fenómeno que se enfrenta con un carácter regional. Lo hemos presenciado en Brasil, lo hemos presenciado en Argentina, lo hemos presenciado en Ecuador, y es el uso de la justicia para dirimir decisiones que deberían ser asumidas por otros órganos y también democráticamente por la ciudadanía. Se referencia a algunos candidatos que incluso han paralizado el proceso. En estas 12 ocasiones que se paralizó el proceso, en una de ellas, por ejemplo, la paralizó el que en este momento presidió hoy la sesión en el Beni, el señor Charles Mejía, que también fue candidato y evidentemente en determinado momento del proceso de preselección, él fue alejado del proceso por una serie de incumplimientos. Hoy él decide también la paralización de estas elecciones. ¿Esto es parte de esta poner por encima del órgano ejecutivo, del órgano legislativo, más bien el Poder Judicial? Bueno, es parte del mismo proceso, el proceso de encumbramiento del órgano judicial por encima de los otros órganos del Estado. Más allá de la acción y del recurso revisado por el actual vocal, han sido más de 12 que se han presentado de forma simultánea y han sido, ha sido un proceso que ha debilitado bastante la legitimidad de las elecciones judiciales. Especialmente en esta última etapa, porque el argumento se abre a partir de la indefensión que tienen muchos postulantes que sienten haber enfrentado un proceso en desigualdad de condiciones donde el reglamento establecido no se aplica para todos y existe una discrecionalidad de las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa, por encima de lo que se le plantea a la ciudadanía como un procedimiento de evaluación de los méritos. Y eso creo que también es importante observarlo. De todas maneras, creo que siempre hay que cuidar los principios. Y cuando hablamos de los principios, hablamos de que Bolivia es el único país en la región que ha logrado democratizar este tipo de decisiones. Y esos son los principios que hay que cuidar, porque han existido autoridades del Estado, particularmente quienes han ejercido hasta hace poco el Ministerio de Justicia, que planteaban levantar esta decisión democrática y volver a las decisiones tomadas entre cuatro paredes en la Asamblea Legislativa. Y creo que esto no tiene que ser así. Creo que hacia adelante debemos mirar en una perspectiva la defensa democrática de estas decisiones que son asumidas por el pueblo boliviano, donde hay órganos que antes estaban resguardados para los intereses de una minoría, resguardados para los intereses de los mismos apellidos, de las mismas familias, de los mismos grupos de poderes que se reflejaban en una distribución de estos cargos dentro del órgano judicial y que hoy han sido atravesados por la decisión popular. Y esa decisión popular creo que como mecanismo, como conquista democrática debe ser defendida. Ahora, hoy el vocal Charles Mejía hacía referencia a la presencia de efectivos policiales en los alrededores de su sala, denunció esto a nivel nacional y el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, confirmaba que policía anticorrupción había llegado hasta el sector. Esto es parte de este proceso, Adriana. Bueno, es parte del nerviosismo del gobierno al perder el control de las decisiones dentro del órgano judicial. Y yo creo que ese nerviosismo también debe ser observado por la ciudadanía. Ninguna autoridad del órgano ejecutivo tiene la potestad de dirigirse ante un miembro de la justicia, ante un vocal, ante un magistrado, ante un juez, para disponer ningún caso. Los mecanismos accionados por el órgano ejecutivo son distintos. No pasan por una llamada, no pasan por el amedrentamiento policial, no pasan por disponer el uso de efectivos policiales para resguardar espacios. Yo creo que eso también, y creo que debe ser anotado también por quienes hacen un seguimiento internacional para la independencia de los jueces y los magistrados. Existe un comisionado especial de Naciones Unidas, esto debe ser tomado en caso, porque es un antecedente que raya en las prácticas antidemocráticas, en el abuso del poder del Estado y en la intromisión del órgano ejecutivo sobre las decisiones del órgano judicial. Ahora, Adriana, esto refrendará este tema del suprapoder que tenemos en este momento en Bolivia, y más tomando en cuenta lo que hace instantes decía el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral. Esto es considerado como un golpe a la democracia, y no es primera vez que escuchamos esto de un golpe a la democracia en los últimos meses o en los últimos años. Sí, a ver, creo que es importante entender que es parte del deterioro democrático. El gobierno ha promovido integralmente la desinstitucionalización de todos los órganos del Estado. Cuando habilita el encumbramiento del órgano judicial para que se tomen desde esta instancia a través de sentencias, decisiones que deberían ser tomadas o por otros órganos del Estado o a través de mecanismos democráticos, ya habilita la desestructuración de todo el sistema democrático y del Estado de Derecho, que es el conjunto de normas que ponen un límite al poder punitivo del Estado. Pero por otra parte también, parte de esta desinstitucionalización es lo que se hace con la Asamblea Legislativa, cuando se le quita competencias para que los ministros no sean interpelados, cuando se paraliza sistemáticamente los procesos de preselección. Y lo mismo con el órgano electoral, cuando se dispone a través de la justicia, decisiones que deberían ser tomadas bajo la jurisdicción del órgano electoral, en competencias del órgano electoral, se entromete al órgano judicial. Todo este escenario de desinstitucionalización ha sido promovido sistemáticamente por el Gobierno Nacional y creo que es importante señalarlo, porque son los directos responsables del deterioro democrático. Adriana, ya para cerrar esta entrevista, el objetivo final de todo esto, estas 12 acciones judiciales que frenaron el proceso de preselección y ahora estas otras acciones que también se presentan ante la justicia, ¿tendrá el propósito de evitar tener nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional Plurinacional, tomando en cuenta la cercanía de elecciones generales en el país? Yo creo que es importante observar el comportamiento del órgano judicial, porque repito, nosotros tuvimos procesos de elecciones judiciales en 2011 y en 2017. Ninguno de estos pasó por este nivel de intromisión, por este nivel de impulso por parte de las propias autoridades actualmente vigentes de sobresaltar el margen legal y democrático y creo que es importante tomarlo como antecedente para los siguientes procesos electorales. No es un hecho menor que la justicia en este momento esté dirimiendo temas que no le corresponden de acuerdo a sus atribuciones. No es un dato menor que a través de sentencias se estén dirimiendo decisiones democráticas o a través de sentencias se estén poniendo trabas al ejercicio de las atribuciones de otros democráticos. Creo que es algo que la ciudadanía debe mirar con atención e insisto sobre la necesidad de defender las conquistas democráticas que hemos tenido, que una de ellas es claramente el participar en decidir sobre la composición de los organizados. ¿Habrá que debatir el rol de las salas constitucionales en el país? Por supuesto. Yo creo que eso es todo un debate teórico dentro del derecho constitucional. Es si existe un control concentrado de constitucionalidad y si se recae solo en el tribunal constitucional y cuál es el límite al control de constitucionalidad, al control difuso de constitucionalidad. Ese difuso implica el sistema que tenemos actualmente Bolivia y que fue recientemente impulsado en base a las salas constitucionales. ¿Cuál es el límite de esas salas constitucionales? Creo que es necesario discutirlo. No solo por este proceso. Creo que en general este límite de las salas, de las atribuciones de las salas constitucionales es importante tomarlo en cuenta. Sostener ese equilibrio entre el resguardo de los derechos, pero también la protección del Estado de Derecho y de las atribuciones de otros órganos del Estado en las decisiones democráticas. Ahora, el mover la fecha, si es que se pone en riesgo las elecciones judiciales que deberían realizarse el 1 de diciembre, ¿pondría en riesgo las elecciones generales? ¿Cuándo podrían realizarse las elecciones judiciales, tomando en cuenta que ya hay un calendario electoral en el país que está recargado? ¿Cuáles podrían ser las nuevas fechas? ¿Están en riesgo las elecciones generales, Adriana? Yo creo que se ha marcado un antecedente muy complejo, que es un segundito, se ha marcado un antecedente muy complejo, que es precisamente que las elecciones judiciales han tenido la capacidad de suspender calendarios electorales. Entonces, son calendarios distintos, son procesos distintos. El riesgo está en si esto logra, en nombre del impedimento de sobreponer procesos electorales, priorizar las elecciones judiciales antes de las generales. No debería ser así, no debería ser así. El artículo, pero sin embargo, tenemos como base el artículo 87 de la ley del régimen electoral, que establece ahí un candado de no sobreposesión de estos procesos, pero esperemos que esto se resuelva de forma oportuna. Adriana, quiero agradecerte por estos minutos con Avia Ayala, y por supuesto, estaremos convocando en otras oportunidades. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, van a disculpar el lapsus. No, no hay problema. Un saludo para todos también allá. Gracias, Adriana, muy amable. Adriana Salvatierra, expresidenta de la Cámara de Senadores, ha estado compartiendo con nosotros estos minutos, hablando acerca de esto que ya implica la posibilidad de la suspensión de las elecciones judiciales en nuestro país. Una vez más, se pone un poder sobre el otro, el órgano judicial a través de estas sentencias constitucionales, estos amparos constitucionales, van frenando este proceso que ha pasado durante muchas oportunidades, doce veces, y ahora desde el Tribunal Supremo Electoral se ha dado a conocer, esto es un golpe a la democracia, lo han dado a conocer, si es que se logra paralizar definitivamente este proceso. Seguramente mañana continuarán las repercusiones y además mañana se reúne también la sala plena del Tribunal Supremo Electoral para definir cuál va a ser su posición sobre este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!